Disculpe, por lo menos limpio me los zapatos, no? Bueno Oye, idiota, no estás viendo por donde caminas Disculpe, por lo menos limpio me los zapatos, no? Bueno Hasta luego Si, un momento Eh, señor Luis Puede pasar, por favor, adelante Si, bueno Si, pase, le presento al señor Mimí, el eje de la empresa Mucho gusto, Ricardo es Mimí, para servir Puede traer por favor un café con nada de azúcar Con nada de azúcar Ya se lo traigo Aquí tiene su café Gracias Señorita, este café es una porquería Yo le pedí un café con bastante azúcar, ¿es sordo o qué? Bueno, el error es mío, señor, discúlpeme, ya le traigo otro café Este corre por mi cuenta Por tu cuenta Pero seguro aquí no ganas nada, tú no puedes ni pagar un café No me quejo, señor, tengo dos trabajos y con eso puedo mantener a mi familia Ajá, y si no te pagas lo suficiente porque tú das el cien por ciento A mí me encanta tratar a las personas como me gustaría que me traten a mí Permiso, ya le traigo otro café ¡Ajá! Ay, señor, ¿qué hace usted aquí? Yo soy el dueño de este restaurante y el otro día te puso a prueba y tú eras la indicada ¿La indicada? Sí, necesito una mano derecha en la administración y ahora serás tú ¿En serio? Sí ¡Vamos! Sí, gracias Y no, bueno, esta ciudad es una cochinada y nadie recoge la basura, los mendigos nada más Bastante plata Disculpe, señora, señora, mira, es que boté la bolsa equivocada Gracias Tome No, no, yo no quiero plata, gracias ¿Quiere plata? ¿Y qué quiere usted? Bueno, yo lo que quiero es un trabajo ¿Trabajo? Trabajo digno ¿Quiere un trabajo digno? Sí, quiero trabajar ¿Y cuándo quiere comenzar? Bueno, yo puedo comenzar ya, si usted me dice ¿Ya? Ya ¿Está contratada? Es una persona honesta ¿De verdad? ¿Y qué vamos?